Este barrio se localiza al norte de la ciudad y está muy ligado a la historia de Celaya. Originalmente fue un sitio donde los otomís construyeron los primeros jacales y era conocido con el nombre de Natayí, que significa a la sombra del mezquite. En este sitio se construyó una pequeña y humilde capilla en donde se veneraba la purísima Concepción, la cual fue traída de España el 8 de diciembre de 1554, misma que permaneció ahí hasta 1574, cuando fue donada a los franciscanos, lo que hoy conocemos como el Templo de San Francisco. Y después se levantó una columna de cantera con algunas leyendas en sus cuatro lados. La ciudad de Celaya fue fundada por Cédula Real siendo Virrey don Martín Enríquez de Almanza, bajo la protección y grandioso amparo de la Santísima Madre de Dios en el misterio de la Santísima Concepción el 12 de octubre del Año del Señor de 1570. Es ahí donde los habitantes se congregan para festejar a la Virgen de la Asunción de María, tradición que viene desde 1950 donde el acontecimiento de la Asunción de María fue declarado dogma de fe por el Papa Pío VII. Sin embargo, Celaya tomó fuerza en 1973 cuando se creó la parroquia. Este fue el día glorioso en el que la Virgen Reina Madre de Dios sube majestuosamente al cielo. En el barrio del Zapote no podemos considerar una arquitectura predominante debido a que es el barrio más antiguo de la ciudad. Sin embargo, Celaya se distingue por su arquitectura neoclásica en gran parte de sus construcciones como templos, casas y edificios. Actualmente el barrio del Zapote está rodeado por casas de buena construcción y lo que antes eran humildes chozas, ahora la mancha urbana las ha absorbido completamente.